Comenzamos la semana con la llegada a nuestras costas de 13 embarcaciones con 170 inmigrantes a bordo. 63 de ellos varones, 2 mujeres y 5 menores, pero esto solo era el principio. A los 170 inmigrantes que llegaron durante este lunes al litoral de la región hay que sumarle 116 más que han llegado durante este martes en 9 pateras distintas a la región, según informan fuentes de la delegación del gobierno. Esto quiere decir que en total en las últimas 48 horas se han interceptado un total de 225 inmigrantes en las zonas de Cabo de Palos, Cabo Teñoso y Monte Ceniza. Un total de 225 inmigrantes que han sido trasladados al puerto de Escombreras, donde se encuentran en estos momentos. Al interceptar las pateras en las que venían, fueron entregados a la Policía Nacional y la institución Cruz Roja ha sido la encargada de atenderlos según protocolo COVID. Ahora se encuentran esperando los resultados de las pruebas PCR que se les han realizado para saber cuál es el siguiente paso, si es necesario trasladar alguno al hospital o si deben guardar la cuarentena. Por el momento, según informan fuentes oficiales, todos presentan buen estado de salud y si tuvieran que permanecer aislados, aún no se sabe con exactitud cuáles serían las instalaciones en las que lo harían.